La primera pregunta que me gustaría hacer un poco para que los lectores conocieran un poco más vuestra empresa, me gustaría saber qué hace exactamente Unic4. Para alguien que no conozca una empresa de este tipo, vamos, explícamelo, Sergio. Bueno, nosotros ayudamos a las empresas a avanzar el cambio. Bajo esta definición hay que decir que somos un fabricante internacional, con presencia mundial, de soluciones de gestión empresarial informáticas. Lo que se conoce en el sector como el mundo del RPI. Por lo tanto, lo que queremos explicar, lo que queremos transmitir al mercado empresarial es la capacidad que tienen nuestras soluciones de responder a los diferentes retos, los cambios que tiene, que está viviendo la sociedad, pues plantea a las empresas, poderlos resolver de manera eficiente, de manera rápida, y prácticamente sin la ayuda de terceros, que es muy importante, sobre todo para dar respuesta de manera rápida. Y esto es fundamental para, teniendo en cuenta el momento en el que nos encontramos, el momento tanto económico como social, los cambios regulatorios, las fusiones, las adquisiciones, las presencias en nuevos mercados, es decir, todos esos escenarios a los que cada día las empresas se están enfrentando. Este es nuestro leitmotiv y, lógicamente, donde estamos teniendo un cierto reconocimiento en el mercado, dada la coyuntura que nos rodea de estos proyectos. Pues, también me gustaría saber cuáles han sido sus proyectos a lo largo de este año, qué van a hacer para el año que viene, en fin, cuéntenme un poco qué planes hay. Bueno, como empresa fabricante de software, pues, lógicamente, todos los ejercicios presentamos novedades. Nosotros en este ejercicio hemos presentado una nueva versión en la cual da respuesta a las problemáticas de lo que llamamos Business Analytics, Corporate Performance Management, todo lo que son gestión de las ayudas y la gestión de las decisiones estratégicas. También hemos incorporado en nuestras soluciones todos los aspectos relacionados con la movilidad. La utilización de los sistemas de gestión empresarial están, también, igual que el resto de las aplicaciones empresariales, sometidas a la utilización, ya no en el despacho o en un lugar fijo, o incluso a través de un portátil, sino también, lógicamente, a través de elementos de movilidad, como pueden ser los smartphones o las tablets, tanto para iOS como para Android. Asimismo, también, hemos planteado una plataforma de Lean Management con la finalidad de que, con la comunión de todas estas cosas, las compañías puedan mejorar su competitividad, convertirse y trasladarse realmente a empresas en tiempo real, a empresas online, que sean capaces de dar respuestas eficaces, rápidas, concretas a sus propios clientes, a sus propios mercados, y para eso, bueno, pues, lo que hemos intentado es sacar una aplicación que resuelva esas problemáticas. Desde un punto de vista territorial, desde un punto de vista de negocio, seguimos profundizando nuestro desarrollo en Latinoamérica, a través de la construcción de una red de partners, que en este momento prácticamente está cubriendo desde Centroamérica, prácticamente México, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, es decir, estamos prácticamente en todos los países de habla hispana en Latinoamérica, a través de una red de partners, exportando nuestras soluciones allí, donde están teniendo una magnífica acogida también, debido a que, bueno, pues también, aunque las circunstancias del entorno económico son radicalmente diferentes, puesto que son países que se encuentran en crecimiento, con unas economías saneadas, etc., y con un gran potencial de crecimiento, no solo potencial, sino que lo están consiguiendo año a año, pues, lógicamente, nuestras soluciones encajan perfectamente en ese tipo de entornos, también muy exigentes, y así lo está reconociendo el mercado. Me ha hablado de que están en Centroamérica y en varios países de América Latina, ¿cuál es en concreto? ¿Qué tipo de, por ejemplo, en Argentina que hay, ¿a qué se dedican en concreto? ¿Un proyecto? Bueno, nosotros estamos, hemos hecho y hemos realizado proyectos, estamos realizando proyectos en México, estamos realizando proyectos en Venezuela, hemos realizado proyectos en Perú, en Ecuador, en Chile, en Argentina, prácticamente, yo diría, en otros países, incluso también en Brasil. Son proyectos, en la mayoría de los casos, de acompañamiento a compañías españolas, que, bueno, pues como todo el mundo sabe en estos momentos, prácticamente, un altísimo porcentaje y todas aquellas que tienen un poco de dimensión, lo que están haciendo es establecer un proceso, crear un proceso de internacionalización. Lógicamente, dentro de este concepto, tanto la exportación como lo que es la presencia directa allí, hace que nosotros, pues lógicamente, acompañemos esas estrategias de nuestros clientes, acompañados con su presencia. Además de esto, hay una red de free sellers, de revendedores de nuestras soluciones de valor añadido, compañías especializadas en software de gestión empresarial, con un gran conocimiento de las empresas en cada uno de sus mercados, que, bueno, pues están también, lógicamente, viniendo a empresas multinacionales, pero de estos países. Fundamentalmente, ¿en qué sectores? Pues en sectores, yo diría, del entorno de lo que llamamos product-centric, es decir, industria, distribución y comercio, porque en los tres sectores la presencia es bastante significativa. Además, tenemos presencia en empresas de servicios profesionales, a través de nuestra solución a agresos, que está especialmente diseñada para los sectores verticales people-centric, es decir, de empresas, entidades de sistema de lucro, ingenierías, que tienen, digamos, como su principal activo el capital humano. En el correo de invitación que mandaron a la prensa, nos dijeron que aún había empresas que funcionaban a pesar de la crisis. ¿Y eso cómo lo hacen? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que, claro, es cierto que cuando hablamos de la visión macroeconómica del país, pues hay más sombras que luces en estos momentos, ¿no? Pero la realidad es que tenemos que ser conscientes de que el desarrollo que están teniendo la exportación en estos momentos en la economía, yo todavía he escuchado un dato de que ya representa un tercio de nuestro PIB total a las exportaciones, que en este momento nuestra balanza comercial es positiva, habiendo sido tradicionalmente negativa. Esto pone de manifiesto que hay empresas que están funcionando, que hay empresas que son competitivas, que la competitividad de nuestra economía, de nuestros productos, de nuestro I más D, es muy alta, puesto que, tal vez, forzados por la crisis económica en nuestro mercado local, pues las empresas han tenido que salir al exterior, pero lo que han encontrado en el exterior no han sido, digamos, dificultades para competir, lógicamente todo proceso empresarial tiene siempre su cierta dificultad, pero por la velocidad y por la celeridad con la que las exportaciones están creciendo, todo hace pensar que, bueno, pues que tenemos realmente ahí una luz, una esperanza importantísima para convertirnos en un país no tan, digamos, local-oriente, solamente mercado local, sino que realmente esté más influenciado por el devenir de la economía mundial. ¿Y cuánto de importante es esto? Bueno, pues yo le pido a cualquiera que analice simplemente cómo se ha movido el PIB mundial y cómo se ha estado moviendo el PIB, tanto europeo como español concretamente, y ahí verá, bueno, mientras que el PIB mundial, yo diría que prácticamente ha crecido, excepto en 2009, pero que de manera continuada todos los años, por contra, tanto el PIB europeo como el PIB español, pues andan con una recesión, contracción, ligero crecimiento, contracción-recesión, ¿no? Y esto es lo que pone un poco de manifiesto que tenemos ahí unas grandísimas oportunidades dentro de lo que es el mercado español. Lo que es cierto es que, claro, todo la maquinaria, todo el engranaje, todo ese pilar de la economía que representaba la construcción, no sólo por la construcción en sí misma, el desarrollo de infraestructuras, sino también por todo lo que es la industria auxiliar, maquinaria, obra pública, mueble, etc., etc., pues lógicamente tardaremos un tiempo, ¿no?, en recuperar actividad industrial que reemplace, sustituya al gap que ha provocado este sector, sin ninguna duda, ¿no? Pero, bueno, yo creo que hay más luces que sombras en estos momentos. Y ahora una pregunta un poquito más, bueno, no sabía si decir en general o no, sino un poquito más de la actualidad, digamos, del país. Se están tomando últimamente muchas medidas económicas, muchos consejos de ministros, muchos, en fin, muchas cosas. ¿Ustedes qué piensan que debería hacer el gobierno teniendo en cuenta que son una empresa que se dedica a este tipo de actividades? ¿Qué les parece que podríamos hacer ahora? Bueno, yo creo que el gobierno tiene una ardua y dura tarea por delante, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, porque es que están transformando, es decir, esto no es crear, ¿no? Crear es más sencillo que transformar, porque hay que cambiar una tendencia y hacerlo de manera tal que casi nada se rompa. A veces hay algo que hay que romper, pero que casi nada se rompa. Por lo tanto, yo entiendo las enormes dificultades a las que se están enfrentando y que, bueno, pues también por los últimos indicadores que estamos recibiendo, pues parece que se está obteniendo el resultado que se esperaba. Pero evidentemente hay muchas cosas, hay muchas cosas en las que se puede incidir claramente. Es obvio que las empresas tienen que ser realmente la auténtica especie a proteger, especie a proteger. Eso no quiere decir que tengan patente de corso para cometer, lógicamente, ilegalidades ni cosas por el estilo, pero sí que yo creo que hemos de concienciar a toda la sociedad de que sin empresas no hay futuro. Por lo tanto, las empresas es algo que tiene que prevalecer en el interés general, sobre todo porque de nuestro tejido empresarial, de nuestro tejido industrial, pues depende el bienestar social que queremos todos los españoles en nuestro día a día, sin ninguna duda. Por lo tanto, yo creo que el equilibrio de la iniciativa empresarial y el impulso de la iniciativa empresarial con las medidas que protejan el estado del bienestar, pues yo creo que serán bienvenidas. Yo creo que ese es el equilibrio que tenemos que llegar. Un equilibrio, como pedimos en las empresas, de crecimiento, de resultados económicos sostenibles y socialmente comprometidos. Eso es un poco lo que todas las empresas estamos imponiendo en nuestra misión, en nuestra visión y en nuestros valores. Entonces, desde el punto de vista de las cuestiones de país, mi recomendación que llevo haciendo desde hace muchos años es que haya una apuesta decidida por parte del gobierno por convertirnos en realmente la California de Europa. Yo creo que durante muchos años hemos pensado que no estaría mal ser Florida, por poner el ejemplo un poco comparativo con otros de nuestros competidores en el mundo, como son los Estados Unidos, donde la gente va allí, se retira cuando han hecho el dinero de su vida, se van allí, se van a pescar, se retiran y hay muchas atracciones y España puede ser también ese modelo, no hay ningún problema, pero desde luego podríamos ser mejor California. ¿Por qué? Porque California representa justo el polo de la innovación, el polo de la atracción del talento. Y nosotros tenemos, yo creo, todos los ingredientes, o casi todos los ingredientes para ser California. Tenemos una magnífica competencia en temas formativos en Haití, tenemos conocimiento para hacer las cosas bien, somos competitivos, sobre todo comparados en el entorno europeo, somos muy competitivos. Prueba de ello es que, por ejemplo, nuestra compañía en el año 2009 fuimos capaces de atraer inversión del grupo, cuando teníamos planteada el crecimiento del I+.D, pues ese crecimiento del I+.D se ha plasmado en la creación de un nuevo centro de I+.D en la ciudad de Granada para 250 ingenieros, donde ya están incorporados más de un centenar, estamos prácticamente a la mitad del recorrido del plan que nos trazamos, y donde, bueno, los resultados son extraordinarios. En este momento casi cualquier iniciativa de I+.D que se plantea en nuestro grupo se plantea desarrollarla en España, o bien en el centro que tenemos de I+.D en Barcelona o bien en el centro que tenemos de I+.D en Granada. Yo creo que es una clara demostración. Lo que pasa es que cuando se habla de tecnologías de la información, a veces me queda un poco la sensación de que hay un cierto desconocimiento y de que no se prima a la industria. No sé, cuando ves que hay ciertos observatorios que se pagan con dinero público, que hablan del software libre y hablan de iniciativas que es volver un poco como en la edad media, del software, pues claro, sorprende, ¿no? ¿Por qué? Porque a nadie se le ocurriría ahora mismo abrir un observatorio para ver si hay en algún taller que se dedique a hacer coches a mano, que es más o menos lo que es el software libre con respecto al software industrial, como el que fabrican compañías de prestigio como la nuestra, pero también como Indra, que es una compañía española, que es una compañía que apuesta también por el I+.D y lógicamente estas cosas a nuestra industria nos hacen un poco de daño, ¿no? ¿Por qué? Pues porque alguien ya empieza a entender como que, bueno, que esto que con una comunidad de intereses, etcétera, etcétera, pues pueden comprar software de gestión empresarial y que eso les va a funcionar. Bueno, pues se ha metido mucho dinero público, se ha metido dinero público en la Junta de Andalucía, se ha metido dinero público en la Junta de Extremadura y no han llegado a prácticamente nada, ¿no? Entonces, bueno, yo pediría un poquito de cuidado con esto porque hay una industria detrás y lógicamente hay que preservarla también y porque además yo creo que es una industria que es tan positiva o puede serlo para, y lo es actualmente, pero puede serlo más para el desarrollo del país como que es intensiva mano de obra y en estos momentos hay pocas industrias en el mundo que puedan decir esto y que además es bastante ecológica, es cierto que tenemos bastante consumo eléctrico por nuestra actividad pero nosotros papel poco intentamos que no haya prácticamente consumo de papel, no tenemos prácticamente residuos, no utilizamos productos químicos agresivos con el medio ambiente, en fin, yo eso lo veo como una gran posibilidad y sobre todo porque tenemos un país maravilloso que reúne absolutamente todas las condiciones necesarias también para la batalla auténtica que se está librando en el siglo XXI que es la batalla por el talento, ¿no? Yo creo que ese es un planteamiento que se debe hacer toda la fuerza política, posiblemente si se lo hicieran algunos de los grandes problemas nacionales que tenemos ahora encima de la mesa seguramente desaparecerían, ¿qué propuestas podrían hacer unos y otros para atraer el talento? Pues seguramente el tema educativo nos obligaría a llegar a un consenso entre las diferentes fuerzas políticas, ¿no? Y no dar estos bandazos cada cuatro años, seis años, es sorprendente, ¿no? Los temas también de cari nacionalista, ¿no? Dentro de la política, ¿no? Pues, bueno, al final hay que atraer no solo a la inversión extranjera sino también al personal extranjero, al personal que represente talento, que nos ayude. Bueno, seguramente si lo pones en un plan estratégico todo esto junto, muchas de las actuales tensiones que están en el ámbito político se tendría que necesariamente llegar a un consenso, sobre todo si sumáramos el punto de vista del exterior como en las multinacionales se nos da, que es lo que ocurre, ¿no? Es decir, nosotros al final somos un embajador entre comillas de una potencia extranjera, ¿no? Aquí y le tenemos que explicar a nuestro accionista pues cómo vemos nuestro país, qué oportunidades tenemos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros grandes retos? Y esto es lo que hace que, bueno, pues a veces sea difícil de explicar, ¿no? Que cuestiones están pasando en nuestra situación social en estos momentos, ¿no? todos los temas relacionados con la reforma laboral, bueno, son aspectos que son muy importantes porque no representan competitividad, ¿no? Comparado con el exterior, hay gente con mucho dinero que puede ayudarnos a salir de esta situación y que, lógicamente, cuando nos analizan, nos analizan fríamente, como cuando nosotros analizamos en el lineal del supermercado qué producto compramos, ¿no? Pues exactamente igual, ¿no? qué ventajas tengo, qué activos, qué pasivos y eso es lo que yo le pediría, ¿no? a la clase política, Yo creo que se está en la línea adecuada y yo sinceramente creo que en este momento el gobierno está dando los pasos correctos. Ahora bien, yo insisto con alguna de las corrientes que se han dado también recientemente en que se deberían dar más y más rápido. Pero bueno, ya entiendo que si estuviera yo al frente del gobierno seguramente pediría más tiempo también. Y ahora para terminar un poco, pues, ¿por qué los potenciales clientes de este tipo de negocio deberían elegirlo a ustedes y ya si me quiere comentar algo más? Bueno, porque nosotros nosotros decimos así en Petit Comité decimos que somos buenos en las curvas, ¿no? Si hiciéramos el símil de los coches, ¿no? Claro, si dirigiendo al empresario, si usted tiene una empresa en la que no se producen cambios, en la que no hay nuevas regulaciones, en la que usted no tiene interés por comprar otra empresa o por crecer o por estar presente en otros mercados, en mercados exteriores, por ejemplo, pues posiblemente no lo necesite a nosotros. Si usted está en esas condiciones nosotros le vamos a aportar algo muy parecido a lo que le aportan el resto de nuestros competidores. Ahora bien, si la empresa está sometido a cambios continuos porque hay cambios regulatorios, porque están pensando en fusionarse, adquirir, comprar nuevas empresas, porque están pensando en tener presencia en más lugares del mundo de los que tienen hoy, porque están pensando en diversificar su actividad y nosotros somos su opción. De hecho, creo que en este momento no tienen otra opción. Ese es nuestro mensaje. ¿No se acortan el tarap? Pues supongo que sí. Madre, porque es que es una entrevista muy extraña. Sí, porque es que no me he puesto la cámara... No, no, me refiero al formato. Hemos hablado un poquito de Granada. Bueno, hemos comentado el centro de Granada que había inversión. ¿Y quieres que para América Económica te debemos un poquito más de temas de...? Sí, me ha estado comentando en qué país está y a qué obligáis... Un público. ¿Cómo estáis expandiendo el modelo de negocio allí? Bueno, es que yo creo que puede haber más noticias a corto, pero... Bueno, es una empresa muy dinámica, pero tenemos que esperar un poco. No solo ahora estamos exportando y lo que vamos a hacer es internacionalizar, es decir, realmente situarnos allí con presencia propia. ¿A parte de América Latina qué países hay? Estamos presentes prácticamente, yo diría, estamos en los cinco continentes, vía directa o vía indirecta, con presencia directa en 27 países, desde Canadá, Estados Unidos, Holanda, Suecia, Noruega, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, España, Portugal, República Checa, Hungría, Polonia, Lituania, en fin. Es decir, en Singapur, en Malasia, en Australia, es decir, prácticamente en todos los continentes, estamos en Guinea Ecuatorial, bueno, diría que... En España se controla... Lo que sí que es cierto es que como estrategia de crecimiento del grupo a nivel general, digamos que tenemos dos vertientes, ¿no? Una es la de completar el portfolio de soluciones, como fue hace un año, un año y medio, que compramos la empresa de la solución esta que explicaba antes de Bienes Analytics, como lo que es la presencia territorial. Entonces, en cuanto a presencia territorial, nuestro foco está puesto en el sudeste asiático, en Asia, Asia-Pacífico, y en Latinoamérica. Esta parte es la que nosotros estamos dirigiendo desde España. Desde España estamos dirigiendo el desembarco del grupo en Latinoamérica, obviamente por la afinidad idiomática, pero también cultural, que es muy importante. Tanto más hoy en día que la idiomática, porque al final los idiomas se aprenden, pero las culturas necesitas interiorizarlas. Esto requiere un poquito más de tiempo que aprender en determinada edición.